El día que estalló la guerra, salí yo a la calle y desde la esquina vi cómo llegaban los corderos, los voluntarios que se iban a la guerra. Venían de Portugalete, de Santurce, de Baracaldo, así de gente estaba, hijo de un maqueto. Porque los que no habían nacido aquí en Bilbao nos llamaban maquetos. Y nada más, pero qué coño, si de Zorroza íbamos a la escuela cuarenta chavales, treinta y ocho y medio éramos hijos de maqueto. ...sin parar ni a comer, mordiendo de vez en cuando un bocadillo, tira y tira y tira y tira para que el barco arrancaría antes de las doce de la noche. Pero aquel día traía yo más paga que mi marido en todo el mes. Mi madre se tuvo que buscar la vida, así que iba a Bilbao con un par de cestas a comprar tres kilos de manzanas, dos kilos de patatas e iba a las casas vendiéndolas puerta a puerta. Luego puso una tienda en la carretera y después... ...éramos privilegiados en ese sentido. La mayoría de los inmigrantes que vinieron aquí eran represaliados de los pueblos pequeños de Castilla y... ...un poco más mayor acompañando a su padre que venía a trabajar y dejaban en Galicia a la madre con cinco hermanas, cuatro. En esos años había muchos soldados en la base. Esto era como la una vida. Y también hubo prisioneros, sí, que les dejaban salir solo de vez en cuando. Las entrevistas se realizaron entre junio y septiembre del 2007. Y con mucha de la información y anécdotas que se han recopilado para el libro de Sorrocha, se consiguieron hablando con nuestra gente. ...que le quieran dar un uso público al libro. Entonces ponemos una dirección de correo electrónico del instituto, nos dirigís al instituto, me lo pedís y vamos. Los libros están aquí, te... ...seinden al chorar, seinden al chorar, seinden al chorar, si choenar, a un soneta, visibirenar, borregdirá importante. Nuestro barrio no es muy bonito. Dicen que no aparece en la guía de los turistas y dicen que es casi desconocido. Pero quienes dicen eso no conocen de verdad el tesoro de este barrio porque lo verdaderamente importante de aquí son sus habitantes. Sois vosotros las personas de tu país. Es queónitas, claro.